Sonia Crespo. 12.39 minutos, lo primero el tráfico. Ferci Auto, el nuevo concesionario de Opel en Colmenar, del que todo el mundo habla, patrocina el tráfico. Y en la DGT está Patricia Arriaga, buenas tardes. Buenas tardes, a esta hora encontramos normalidad en las carreteras madrileñas. No registramos incidencias circulatorias ni en la entrada ni en la salida y tampoco en la red secundaria. Eso sí, les vamos a pedir que tengan, como siempre, precaución al volante. Pues muchas gracias por la información, Patricia, y que tengas buena tarde. Has llegado, es estupendo, dicen que hay que ir, hay que ir ya. Ven a Opel Ferci Auto, descubre el nuevo concesionario Opel en Colmenar, del que todo el mundo habla, y consigue hasta 5.000 euros de ahorro en tu nuevo Opel. No esperes a que te lo cuenten y ven a conocernos en persona. Estamos en la calle Madroño 4, Colmenar Viejo, Madrid. Y vamos ya con otras noticias. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha aprobado un protocolo de actuación contra el acoso laboral. Ese protocolo se había aprobado previamente en el Comité de Seguridad y Salud y en la mesa de negociación donde están representados todos los sindicatos con representación en el Ayuntamiento. Entre los objetivos de las medidas, la prevención contra el acoso a través de acciones formativas y sensibilización para los empleados municipales. Además, este protocolo establece medidas que comprometen a denunciar, investigar y mediar y, llegado el caso, incluso sancionar cualquier conducta que pueda ser constitutiva de acoso laboral dentro de los empleados municipales. Y una concentración va a pedir impulsar la construcción del centro de salud de esa vieja en Sanse. Según la denuncia de la Plataforma Sanidad Pública Norte, en los presupuestos de sanidad de la Comunidad de Madrid para el año 2018, no figura el importe previsto para iniciar la construcción del centro de salud de esa vieja. Recuerdan que la Consejería de Sanidad se comprometió a tener terminado ese centro en mayo de 2019, una obra que requiere entre 14 y 16 meses de ejecución. Desde la Plataforma aseguran que si no se incluye el gasto en el presupuesto 2018, la apertura de ese centro se demorará de esa fecha. Para visibilizar su preocupación, convocan una concentración este viernes, 15 de diciembre, a las 5 de la tarde en el centro de salud Rosa Lusenburgo, en la avenida de Aragón número 6. Además, emplazan también a todos los grupos políticos de Sanse a un debate con la Plataforma en medios de comunicación para, entre todos, presionar a la construcción de ese centro de salud. Un ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que va a recibir este jueves, 14 de diciembre, en el transcurso de su trigésima gala del deporte, la acreditación de las certificaciones de sello europeo de compromiso hacia la excelencia europea en varios servicios municipales. El modelo de excelencia europeo ofrece una herramienta integral que tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a conocerse mejor a sí mismas, realizar un análisis objetivo y riguroso de su funcionamiento y mejorar su gestión. El modelo es líder en Europa, en todo el mundo, gracias al apoyo de más de 30.000 organizaciones. Como decimos el próximo jueves, el ayuntamiento de Sanse va a ver cómo ese sello europeo se ratifica. Vamos ahora hasta el Comendas, donde dos empresarias, Lucía Romani y Lucía Uría, madre e hija, son propietarias de la empresa Aire de Fiesta, acaban de recibir la medalla de oro al mérito del trabajo otorgado por la Asociación Europea de Economía y Competitividad. Es una medalla que reconoce, recompensa y celebra el éxito de las empresas con una trayectoria ejemplar a nivel nacional o europeo y con prácticas o iniciativas que apoyan el espíritu y la conciencia empresarial. Aire de Fiesta es una empresa en Alcobendas formada por un equipo de nueve personas que lleva ya más de 15 años dedicada a la organización de eventos, bodas y venta online de productos de fiesta. Ayer recibieron la visita del alcalde para reconocer su trayectoria y también para felicitar a sus fundadoras por esa medalla recibida. Y los vecinos de Prado Tito, El Olivar y las calles adyacentes en Colmenar Viejo ya han estrenado el nuevo aparcamiento construido en la parcela entre la calle Prado Tito y la avenida de la Libertad. Una actuación que ha supuesto una inversión de 83.900 euros. Hasta ahora los vecinos aparcaban en una explanada de tierra que se usaba como parking con acceso desde la calle Prado Tito y que no disponía de elementos de mobiliario urbano, iluminación y tenía escasos elementos vegetales y ningún ornamental. La actuación ha consistido en construir una solera estable a modo de plataforma uniforme para el aparcamiento de vehículos, su señalización de plazas y también los sentidos de circulación interiores, además de la acera de conexión entre calles, la plantación de arbolado, riego automático, mejora de iluminación y la instalación de farolas. Se ha construido también un nuevo pipicán más amplio y limpio que el anterior. Se ha instalado además una infraestructura para la recogida de aguas pluviales. Ese aparcamiento tiene una capacidad de 46 plazas, dos de ellas reservadas a personas con discapacidad funcional. Y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Colmenar ha recordado que continúa abierto el plazo para inscribir a los niños en el Campamento Musical de Navidad 2017 para niños entre 3 y 12 años que se entretengan aprendiendo y jugando con actividades en torno a la música y talleres creativos durante los días no lectivos de las vacaciones de Navidad, pero sí laborables. El Campamento Musical se va a realizar en la Escuela Municipal de Música del 26 al 29 de diciembre y del 2 al 5 de enero en un horario de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. El plazo de inscripción finaliza el 20 de diciembre. Se pueden entregar las solicitudes en la Secretaría de la Escuela Municipal de Música de Colmenar Viejo. Tienen toda la información además en su página web www.emmcolmenarviejo.com Colmenar Viejo, que ya saben, se ha convertido en Villa Navidad. Se ha inaugurado esta instalación con fuegos artificiales, encendido de luces navideñas y pista de hielo en la Avenida de Remedios. Todo un éxito a tenor del gran número de ciudadanos que se acercaron el día de la inauguración, el pasado puente también en los días posteriores. El alcalde colmenareño Jorge García ha destacado que el objetivo es que los vecinos no tengan que salir de Colmenar Viejo para disfrutar de una amplia programación navideña. Bienvenidos a Villa Navidad. Desde hoy hasta el 7 de enero, todos los vecinos de Colmenar Viejo y de los pueblos cercanos vais a poder disfrutar aquí en el campo de fútbol de Las Vegas de esta gran villa de la Navidad que hemos montado donde podéis disfrutar de una gran pista de hielo, de diferentes atracciones, de puestos de artesanía, de churrerías, todo para que la magia de Navidad inunde de Colmenar Viejo y en la que todos los vecinos que queráis compartir o queráis disfrutar de estos días podéis hacerlo durante este mes. Espero que os guste y que disfrutéis de toda esta programación que se ha preparado desde el Ayuntamiento de Colmenar Viejo para que el espíritu de la Navidad nos inunde a todos. Espíritu de la Navidad que también nos invita a ser solidarios. Pues sepan que la Asociación Defensora de Animales Abandonados de Colmenar Viejo va a poner en marcha este fin de semana un mercadillo solidario y punto de recogida de alimentos y enseres para animales abandonados. Van a estar en el centro comercial El Ventanal de la Sierra el día 15 de diciembre de 5 de la tarde a 9, el sábado de 11 de la mañana a 9 de la noche y el domingo de 11 a 9 de la noche. También el sábado estarán en Aquibricolaje Colmenar Viejo en horario de tarde. Si quieren pueden acercarse y donar alimentos y enseres para los animales abandonados con los que trabaja esta asociación. Y un último apunte nos lleva hasta Tres Cantos donde la Concejalía de Cultura ha publicado las bases del noveno concurso temático de relatos 21 de marzo que en esta ocasión va a tratar sobre el relato policiaco. Va a haber dos categorías, una general con un premio de 3.000 euros en la que pueden participar cuantos autores lo deseen y de cualquier edad. Y también una categoría local destinada a estudiantes de ESO y bachillerato de Tres Cantos. El ganador de esa modalidad va a recibir un premio de 300 euros. También en esta edición, en categoría local, será premiado con 700 euros el centro educativo que presenta un mayor número de alumnos a concurso. Los trabajos pueden entregarse hasta el 31 de marzo de 2018, pero ya se pueden consultar las bases en la web del Ayuntamiento www.trescantos.es. Vamos a conocer ya qué nos espera en cuanto al tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología está Alba González. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy martes en Madrid tenemos cielos con intervalos nubosos en la divisoria de la sierra y un cielo algo más despejado en el resto de la comunidad. Las temperaturas van en descenso. Se alcanzan hoy 6 grados de máxima en Collado, Villalba, 8 en la capital, 9 en Alcalá de Nare, San Sebastián de los Reyes, Móstoles y Getafe y 10 de máxima en Aranjuez. El viento sopla a flujo del norte y del noroeste, excepto en zonas altas de la sierra, donde se pueden registrar rachas fuertes o muy fuertes. Mañana miércoles Madrid amanecerá con cielo encapotado, con más nubes en la sierra y con heladas que pueden ser localmente intensas en el Valle de Lozoya y en cotas altas de la sierra. Las temperaturas mínimas seguirán sin grandes cambios. Se moverán entre 4 grados negativos y uno también negativo y las máximas subirán ligeramente. Se alcanzarán 9 grados en la capital, también en San Sebastián de los Reyes y en Móstoles, 10 grados en Alcalá de Nare, Collado, Villalba y Getafe y 11 grados de máxima en Aranjuez. Los vientos soplarán flojos de dirección variable y tenderán a oeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La noticia medioambiental de la semana en Tres Cantos, patrocinada por CESPA. El Ayuntamiento de Tres Cantos está llevando a cabo la campaña anual de recogida de hojas, que supone el refuerzo del habitual servicio de limpieza para poder mantener la ciudad en óptimas condiciones. Hasta final de año, un equipo de barrido mixto se va a unir por las calles al servicio habitual de limpieza, compuesto por dos barridos mecánicos y dos mixtos, con el fin de retirar las hojas secas. Estos irán equipados con cuatro nuevas máquinas sopladoras eléctricas que producen menos ruido para arrastrar las hojas que se encuentran en los sitios menos accesibles y las apila para que las barredoras las recojan todas juntas. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la once. Ayer lunes, 11 de diciembre, el número premiado de la once fue el 73.708-73708, la paga el número 45. En Cocibañi encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Cocibañi, azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, evanistería, electricidad, accesorios para el baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibañi, ofertas permanentes en cocinas y baños. Pidanos presupuesto sin compromiso. Calle Libertad 59 de Alcobendas, 91-661-5592. Cocibañi, más de 20 años. Onda Cero Madrid Norte. Síguenos en Twitter, arroba Onda Cero MN o búscanos en Facebook. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Oticon OPN, el único audífono que te conecta con el mundo, ahora en Abelópticos. Mejora tu comprensión del habla hasta en un 75%, permitiéndote mantener...